Durante los últimos tres días en la región se han reportado 11 fallecidos por COVID-19 y 648 nuevos contagiados con coronavirus, escenario epidemiológico complejo ad portas de las celebraciones de fin de año. Aún así, este lunes se anunciaron cambios en el plan Paso a Paso para seis comunas de la región, tres de las cuales saldrán de cuarentena total. Retroceden a transición a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana en la región de la Araucanía, las comunas de Nueva Imperial, Villarrica y Pitrufquén. Avanzan a transición también a partir de este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana. En la región de la Araucanía, las comunas de Cholchol, Curarreüe y Los Sauces. Con estos cambios, la región va a quedar a las siguientes condiciones desde el próximo miércoles a las 5 de la mañana. Solo dos comunas en fase 1 de cuarentena total. 14 comunas en fase 2 de transición, o sea, confinamiento total los fines de semana y días festivos. 15 comunas en fase 3 de preparación y solo una comuna en fase 4 de apertura inicial. Araucanía dividida con la mayor cantidad de comunas en etapas que tienen ciertas aperturas. Lo cierto es que ante esto, el llamado al autocuidado y la responsabilidad se vuelven protagonistas de la pandemia. Desde el Colegio Médico de Chile manifestaron su preocupación por lo que está pasando ahora en la región. Hemos visto que durante varias semanas se han mantenido altos índices de contagio, hay muchos pacientes hospitalizados, la capacidad hospitalaria en cama UCI está totalmente copada en la región e incluso eso ha obligado a trasladar pacientes a otras regiones. Hemos visto que se ha provocado un descuido en las medidas de protección, no se respeta la distancia física, no se está usando adecuadamente la mascarilla y hay mucha movilidad. Ante las próximas celebraciones de Navidad de Año Nuevo, la autoridad sanitaria decidió intensificar las fiscalizaciones, sobre todo en aquellas comunas como Temuco, donde el comercio está abierto desde este lunes. Se anunciaron cambios en el toque de queda para el día 25 de diciembre. Será desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Las comunas en cuarentenas o sí tendrán el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Otras medidas que regirán son las siguientes. Hay prohibición de eventos masivos desde las 20 horas del jueves 24 hasta las 5 horas del sábado 26 de diciembre, independiente del paso en que se encuentre cada comuna. Solo se permitirán reuniones en residencias particulares desde el paso 2, con máximos como transición 15 personas, preparación 20 personas, apertura inicial 30 personas, incluyendo los residentes. La Jefatura de Defensa Nacional va a continuar con los controles establecidos que ya están programados, pero conforme a las fases que están en cada una de las comunas. Tanto a través de puntos físicos permanentes, como también de estos controles aleatorios y en forma transitoria. Para Año Nuevo, el toque de queda quedará desde las 2 hasta las 7 de la mañana, exceptuando las comunas en cuarentena. Además, habrá cordón sanitario para la capital regional. Se va a efectuar el cordón sanitario para las casas y temuco, especialmente a partir del día 30 a las 6 de la tarde, hasta el día 2 a las 5 de la madrugada, a través de 11 puntos que anteriormente ya se habían aplicado para el control de los accesos a las comunas. Con estos reforzamientos de las fiscalizaciones y modificaciones, la autoridad sanitaria espera que los contagios no sigan aumentando. Este lunes, la Araucanía totaliza 1.041 casos activos distribuidos en todas las comunas que componen la región. Temuco con 305, Angol con 88, Lautaro con 74, Villarrica con 72, Padre y las Casas con 65 y Vilcún con 63 son las comunas con más contagiantes. Mientras que los hospitalizados COVID llegan a 175, 15 en la UTI, 38 en la UCI y 32 con ventilación mecánica. La pandemia sigue instalada así en la Araucanía, región que esta jornada superó los 21.000 contagiados desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, queremos hacer un nuevo llamado a la comunidad. Por favor, cuídense, protéjase a sí mismos. Cada uno de nosotros se puede enfermar gravemente de la enfermedad e incluso morir. Preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días, alarmas activadas, sobre todo cuando desde el Ministerio de Salud confirmaron que la edad promedio de los nuevos contagiados cambió a 39 y donde se ha visto un preocupante aumento de fiestas clandestinas, lo que sin duda ha incidido en el incremento de hospitalizaciones y muertos. En un país donde cada semana fallecen 250 personas infectadas por el coronavirus, según indicó el Colegio Médico de Chile.